Este es el poste tradicional de octubre, ¿no? El turrón de Doña Pepa. El turrón de Doña Pepa. Qué delicioso es, pero qué puede generar también en nuestro organismo. La bomba de calorías. Cuántas calorías. Ya tenemos aquí a nuestra invitada, la licenciada Judith Sotra, presentante del Colegio de Nutricionistas de Lima. ¿Cómo está, licenciada? Bienvenida. Gracias por estar aquí. Creo que has traído panes para hacer la comparación, ¿no? ¿Cuánto? Exacto. Sí, Gonzalo, Maricel, público, televidente. El día de hoy les he traído un turrón. En este caso, 100 gramos de este turrón, ¿a qué equivale? A tres panes untados con mermelada y con mantequilla. O sea, en calorías son más o menos unas mil y pico. No, en 100 gramos son 400 calorías. Específicamente, ¿este turrón tiene esta cantidad de 100 gramos? No, 100 gramos. Este es 250 gramos, un poquito menos de la mitad, equivale a tres panes untados con una cucharadita de mantequilla, con una cucharadita de mermelada. ¡Wow! Teóricamente, ¿ese cantidad de calorías nos sirvían para todo el día? En este caso, por 100 gramos son 400 calorías y un peruano en promedio consume 2000 calorías. Ah, ya. Aquí ya tenemos con este postrecito 400 kilocalorías. Y si consumimos un poquito más, ya estamos excediéndonos. O sea, ¿cuánto podríamos consumir, digamos, si es que alguien dice, no, yo no puedo dejar pasar estas fechas y comerme un poquito de turrón? ¿Cuál es lo recomendable? ¿Qué porción? Como profesionales del Colegio de Nutricionistas de Lima, recomendamos 50 gramos. ¿50? Es un pedacito chiquito y todo. Un pedazo pequeño, exacto. Al día, a la semana, al mes, cada hora. Lo ideal sería a la semana, ¿no? Porque sabemos que es bien calórico. Entonces, son 400 calorías en solamente 100 gramos. Entonces, nosotros recordamos 50, serían 200 calorías. Claro, o sea, tú tienes, además de la harina, tienes la miel y además los caramelos, que estos son hasta rompemuelas, ¿no? Exacto, son las grajeas. Entonces, más, esto es en promedio 400 calorías, pero tiene, si tiene mayor cantidad de miel, azúcar, higos, entonces va aumentando las calorías. Pues en promedio son 400, pero pueden aumentar dependiendo cómo lo van a preparar. Si lo acompaño de una gaseosa. Exacto. Un café con azúcar. Lo ideal es si yo consumo mi porción de turrón, la bebida que lo acompañe no debería tener azúcar, porque si no, ya me aumentan las calorías. Claro, una infusión, digamos, sin azúcar. Exacto, una infusión, agua, café, algún refresco de frutas, pero de preferencia sin azúcar, porque ya sabemos que solamente estos 100 gramos son 400 gramos. Ahora, esa no es la realidad para la mayoría de personas que dicen, quiero comerme este sábado un rico turrón. Se comen todo esto. Y, claro, no lo van a acompañar con agüita ni con una infusión. Generalmente es una bebida azucarada o más de 50 gramos. ¿Puedo yo revertir, digamos, lo que he consumido con el resto del día o el día siguiente que la mayoría dice, bueno, entonces hago ejercicio y como pura ensalada? Claro, lo ideal es que si la persona va a excederse en el consumo, ese día consuma, ¿qué cosa? Cosas más ligeras, acompañe tanto su cena como su almuerzo, ¿qué cosa? Ensaladas, porque es lo que menos consume el peruano también. Si vamos a consumir más de 50 gramos, lo ideal es que su comida en el día sea menos calórica. Y la niña que dice, Maricel, ¿quemar esas calorías caminando, actividad física? Claro, la actividad física me va a ayudar a quemar calorías, eso es cierto, pero si yo lo consumo esto en la noche... Ah, es diferente de que en la mañana, ¿no? Claro, porque si yo consumo en la mañana o en la tarde, todavía tengo para hacer actividad física, pero si lo consumo 9, 10 de la noche... ¿Y cuál es el riesgo para la salud de consumir un exceso de calorías? Bueno, en el exceso que tenemos a la larga, ¿qué nos va a provocar? Sobrepeso, obesidad. En personas que tienen alguna enfermedad, en este caso diabetes, tienen que consultar con su nutricionista para saber qué porción debería consumir. Ahora, licenciada, hemos colocado, digamos, todo esto para un poco graficar, ¿no? ¿Qué es lo que equivale? ¿A qué equivale estos 100 gramos del turrón? Y esto específicamente... ¿Qué es la porción? ¿Esa es la porción o...? Pues no vamos a comer ahora. Claro, porque es una porción pequeña, son 50 gramos lo recomendable. Sabemos que en esta época, que es el mes morado, provoca comer un poquito más. Entonces, vamos a tener en cuenta cómo va a ir nuestra alimentación durante el día. Si voy a comer en el almuerzo, en este caso, ¿qué? Puede ser un pollo a la brasa y lo voy a acompañar esto como postre. Ahí, ojito, porque ya me estoy excediendo en mis calorías. Claro, y carbohidratos, con más carbohidratos y grasas es fatal. ¿Alguno de estos animalitos tiene algo que ver con...? Ah, en este caso ellos han venido porque nos van a hablar de qué cosa. Que este 16 de octubre es el Día Mundial de la Alimentación. Entonces, si bien es cierto, este es un postre peruano que se consume en este mes, sobre todo, pero hay que ver las cantidades. Claro. O sea, no satanizamos ningún alimento, pero hay que ver las porciones y las cantidades porque de eso va a depender nuestro estado de salud. Ahora, en realidad es un postre de origen árabe, como la mayoría de los postres nuestros, los alfajores, los picarones, los turrones, son árabes, ¿no? Y cuentan que se llama Doña Pepa porque una señora se llamaba Josefa Marmanillo, que le decían Doña Pepa, que lo hizo para agradecer un milagro de Ciudad de los Milagros, y lo invitaba, su turrón de Doña Pepa. Muy bien, hemos venido completos, o sea, así de morado y con nuestro turrón de Doña Pepa, pero todo con cuidado. Ya hemos escuchado cuál es la recomendación para mantenernos saludables. No dejar de comerlo, pero en su medida adecuada. Igual le voy a meter diente ahorita un poquito. Voy a comer unos 50 gramitos. Gracias, licenciada. Buenas tardes. Recordemos que todo en exceso hace daño. Es verdad. Es verdad. Oiga, ¿sabes qué? Bajó el precio del limón. El postre de recobrimos los mercados ha bajado el precio. Vamos a verlo.